Hoy es un día muy importante para la Armada Nacional y mucho más que para la Armada Nacional, para el Uruguay. Hoy estamos con esta inauguración de obras potenciando la presencia de la Armada Nacional en este curso clave de fluvial del Uruguay que nos une primero con nuestros vecinos, queridos vecinos de Argentina y después más profundamente con la región y el Mercosur. Aquí en el litoral del río Uruguay, la Armada pasa a tener esta presencia que estamos viendo en su exterior y veremos prontamente en su interior, que se suma a su base principal en Montevideo, en el sur del Uruguay y a la base en la Paloma Rocha frente al espejo del Oceánico del Este, el Océano Atlántico. Océano, Río La Plata, Río Uruguay, la Armada pasa a tener con esto de hoy una presencia potente y fuerte en el cuidado de nuestra soberanía, de nuestras comunicaciones, en la seguridad que brinda esta presencia y en las capacidades de despliegue para el resto del país de esta base. Es el fruto del esfuerzo. Cuando asumimos hace cuatro años atrás, el comandante Wilson y los almirantes nos instruían sobre la importancia que tenía esta base. Y me acuerdo hace un tiempo atrás, allí en la loma que está al lado de las viejas instalaciones, hablando, estaba el Tufi también allí, hablando sobre que este era un compromiso que íbamos a cumplir, porque era indispensable para el Uruguay. Despliegue territorial, descentralización, presencia de la Armada Nacional y al mismo tiempo, y hay que conjugarlo, con la necesaria modernización de sus medios. Hoy aquí estamos viendo también una de las protectors que llegaron el año pasado de Estados Unidos y que tuvieron una inversión para poder traerlas al país y traerlas a punto para ayudar a patrullar nuestros cursos fluviales. Modernización que se irá pronunciando próximamente. Y que es indispensable llevar adelante. Y que vamos a llevar adelante con la adquisición de dos patrulleros oceánicos en el futuro inmediato. El Uruguay, que tiene una enorme pradera azul, como me enseñan los marinos. Más grande que nuestra pradera verde. No puede regalar esta pradera azul, sus riquezas, su soberanía. Dejar de brindar la seguridad indispensable para que el crimen organizado no se despliegue, como muchas veces se despliegue por nuestras aguas. Y por lo tanto, el sistema político no puede dejar de asumir sus responsabilidades. No podemos estar 20 años discutiendo algo que es necesario sin concretarlo. Y el presidente de la calle POU, el gobierno que integramos, está decidido a llevar adelante algo que, vuelvo a reiterar, es reclamado por la Armada Nacional y por el país hace más de 20 años y que no podemos estar 20 años más discutiendo. El liderazgo que se necesita para eso, con la opinión técnica y con la transparencia que hay que tener para llevar adelante estos procesos, es lo que vamos a concretar si todo marcha bien en los próximos meses. Por eso, despliegue territorial, descentralización, medios navales y algo que es indispensable, poder tener todo esto para contener a nuestros oficiales jóvenes de la Armada Nacional. Que por decenas pasan a retiros jóvenes, entre otras cosas, por no poder llevar adelante su vocación y su misión por la falta de medios y por encontrar legítimamente mejores horizontes en otros ámbitos. Queremos que esos oficiales jóvenes que se formaron en nuestro país y en nuestra Armada lleven adelante su misión para el país y para la Armada Nacional, donde tiene que hacerlo. Ningún interés, por legítimo que sea, está por encima de los intereses nacionales. Señor Jefe de la Armada Nacional, señores oficiales de la Armada, Presidente de la República, este es parte de los compromisos asumidos y que vamos a continuar. Feliz día para todos.